Hola gente de YouTube, aquí Claudius en un nuevo video de Men of Madden, nueva serie y nueva historia. Vamos a empezar en solitario, este juego se puede jugar más de una persona, así que cuando pueda jugarlo con mis amigos o familiares o con quien sea, lo haré, sin dudarlo. Y quiero que me digan si es que quieren que lo haga, por ejemplo con Albir o con Maudox, cuando esto de la cuarentena acabe, ojalá suceda. Hay que tener esperanza chicos, y por si acaso si es que aparece ya a partir de la carga o lo que sea, es porque yo no he jugado, han jugado mi familia. Así que eso, y no, bien, como dice arriba, he jugado acompañado. Yo voy a jugar solo, en este caso. Como dije, lo ha jugado, de hecho, es el comienzo, o sea, no es que hayan avanzado mucho mi familia, ni yo he jugado, así que vamos a empezar con la historia. Y es lo mismo, o sea, con las notas, que no sé, porque este juego es de los creadores de Until Dawn, para la gente que no lo conoce. Esperense chicos, que quiero deseguarme de algo. Ah, ah, ya. Y con eso, estoy tranquilo. Ya. Que creo que, hay gente que va a subir este juego, pero no lo terminaron de subir. Yo, voy a ser a lo contrario. Lo voy a empezar a subir. Y seguramente lo empiece a subir de 15 minutos para que se más larga de la serie y disfruten cada capítulo. Y no fue como, ah, terminó súper rápido esta serie, no, que fome. No, no quiero hacerles eso. Por si acaso. Las decisiones que voy a tomar son decisiones que tomaría en la vida real. Vale tío, será mejor que nos volvamos al barco. Si es que... ¡Guau! ¡Paren las rotativas! ¿Qué? Parece que el viejo Charlie, el encantador, tiene un asuntillo pendiente. Bien, esas máscaras. ¿Puedes irme a jugar, Youngshi? ¿Qué si se pelea? Eh, dame una moneda. ¿Para qué? Pues para ver mi futuro. El señor Po. ¿Cómo voy a morir? Mmm... Te recóndame de mi hijo, obviamente. Pues me gustaría preguntar por mi hijo. Él va a... Crecer sano y fuerte. ¿Cómo le va a ir en la vida? Ah, un dragón, bambú. Imagino que el dragón... Muestra la fortaleza... Y el bambú... Es que piensa... Sí, o sea... Sí, es el corazón, pero... Igual, pienso como de otro modo. O sea, y el bambú tiene que ser como la tranquilidad al pensar. Es que... Es... El corazón, o sea, con el corazón. Con el corazón. O sea, es importante pensar, pero si no sientes de repente... ¿Qué tan importante es pensar para ti? Cada uno tiene su manera de ver las cosas, no sé. ¿Un pez? ¿Para que sea un pez? Sí. Wow. ¿Lo dejamos? ¿Lo dejamos? ¿Lo dejamos? ¿El hombro? ¿Qué significa? ¿Qué quieres decir? ¿Pero qué cojones? ¡Es que ¡chame es! ¿En serio? ¿Tienes a Gaia? ¿Puedes ver que te hagas más bien, ¿eh, Yonshi? ¿Pero pelear? ¡Claro! ¿Otra moneda? ¿Tu deuda aumenta? Voy a intentarlo. ¡Ya! Así vamos en cada tiempo. Ya no voy, pero da igual. Hace mucho tiempo. Ni siquiera estuve tanto tiempo. O sea, estuve en un lapso corto. Yo no sabía que podías ir a la batalla, pero como pelear, se ve súper fácil. Esto es súper fácil, porque no me piden algo más difícil. Ya. Genial. Mira quién es el maestro karateka ahora. Lo sabía. ¿Por qué en este barco voy a gastar tiempo? Oye, Chuck, mejor vamos al barco. No quiero quedarme en tierra. Venga, solo una pregunta más. Tenemos que volver ya. ¡Bodega de carga 2! ¡A la bodega de carga 2! Después voy a jugar Sonic y quiero que me digan si es que les gusta o no. También me falta ART. Así que eso. Si tiene 5 likes, una serie, es porque está para continuarla. Si no, no la está y no la voy a continuar. Y lo sigo jugando solo. No hay nada que ver, pero quiero que me digan con lo de Minecraft. ¿Dónde están? ¡Dime mis 50 centavos! ¿50 centavos? ¿Qué 50 centavos? ¡Venga, hombre! ¡Eh! ¡Mírate, tío! A mí nadie me empuja, ¿vale? Ok. Creo que el diagnóstico es... que estos hombres están borrachos como cubas de vino. Lleva a este anal a médica inmediatamente. ¡Venga al otro en el calabozo! ¡Y que no salga de ahí! ¿Cuál es esa expresión? Como cubas de vino. El viejo antaño. Y aparte desde cuando nos pusimos a tomar. Es que no me di cuenta. Vi el Titanic. Y encuentro que es una mala idea. Rayos. ¿Ven? Lo dije. Lo dije. Sí, Néstor. Que me salve. Se respira. Parque. 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 Oh, no. Vietnam. Vietnam. Malos recuerdos de Vietnam. Perdón. Ya. Estamos en el planeta real, Jimmy. Estamos en el planeta real. Tranquilo. Esta foto. Dije, esta foto. Vamos a verla. ¿Qué? Nuestro hijo. Sobrino. Para papi. Vuelve pronto. Capaz que no sé. A lo mejor una chica no acepte. Ya tenemos que volver con nuestro hijo. Y verificar que fue sueldo del rollo. Y donde están los doctores, no? Los que vimos en nuestra ambición. Cosa rara. ¿Qué cojones? Mmm. La llave. No. O sea. O sea. Veo. Un calaver. Y se le caen las cosas. Ya. Si. Tiene la llave. Pero después de haberme asustado. Proyección. Estoy acá. En una habitación. Sigo todo más. Tranquilo. Miren que sexy. Es este tipo. Y la calidad de este juego. No creo que la vean tanto como yo. Pero está muy bueno. Si supiera como subirle a Full HD. Lo haría. Pero. No. Sé. No. Así que. Vamos a seguir. ¿Cierto? Vean. Ya. Tiene egoísmo. Altruismo. Y bueno. Es malo el egoísmo para mí. Inseguridad. Ah. Cautela. Y tiene ansia. Bueno. Por lo menos. Tiene cautela. Y esas cosas. Ya. ¿Cómo se llama este personaje? No me acuerdo. Por aquí tampoco. No. No. O si. Pense. No. Hay que ir para allá. Izquierda. Derecha. Izquierda. Hey Charlie. ¿Lo has pasado bien? Sácame de aquí ya. ¿Pero qué diablos pasa? Oigo acciones. Y disparos. Y yo. Encontré un... Cadáver. ¿Qué? En la enfermería. Algo va mal. Vámonos. Se ve súper raro. Y me atraviesa más encima. Se ve lo más normal. Y vamos por aquí. No. Por supuesto. No puedo tener suerte. Yo. Ya. Ojo. Ya. Esto lo leen después. Lo pausan. Yo lo voy a leer. Por mi cuenta. Ahí les comento lo que... Vimos. Si es que lo pausan. Si no, lo voy a comentar en el próximo capítulo. Y esto parece información de las personas que han estado aquí. Listo. No es que le das rápido. Si no que... Lo voy a pausar después de ver este video. Y por aquí. Ok, ok, ok. Presioné X. Y menos mal que no aparecía nada. Ok. Ok. Wow. Cálmate y me estoy estresando con esto. Ya. De hecho, ¿por qué no escondimos de un soldado? O sea... Se supone... Se supone... Se supone... Que es de los nuestros. ¿Quién fue ese niño? ¿Carlitos? ¿O Junior? ¿O cómo te llamas? ¿James? Ya no sé a quién le puse James. Creo que a nuestro personaje James. Lo voy a llamar James. Por mientras. Ah, Joe, Joe. Casi. O sea... ¿Tienes Jota? Tienes Jota. Tienes Jota. Jota. Sí, tú lo has dicho. Estamos bien jodidos. Es el tipo de antes, parece. Sí, sí. ¡Oh, mierda! ¿Otro fiambre? ¿Quién es ahora? Calditos. ¡Oh, mierda! ¡Buckley! La última vez que lo vi en el comedor estaba lozano como una rosa. ¡Pobre cabrón! ¿Qué diría el Capitán América, Buckley? Se asusta, se asusta a mí. ¿Por qué lo pienso? Menciona a un youtuber, pero se parece a Vegetta, o sea... Vegetta, Vegetta en la vida real. Se comparen... Se comparen... ...su rostro con este personaje. Por este caso es raro que me asuste. Aún decide que puedo, puedo. Pero sí que voy a andar con miedo de... ¡Oh, por Dios! Me voy a asustar, este lugar se ve muy peligroso. ¡Oh, por Dios, no! No lo voy a hacer. Ustedes sí, sí. Algunos sí, pero... ...yo no. No me gusta estar fingiendo. ¿Has empezado a sentir como algo extraño tú también? Tengo pinta de ser de los que hablan de sus sentimientos. ¿Tienes pinta de ser un desastre con patas, Jack? O sea, yo hablo de mis sentimientos, pero solo con mi mejor amigo. Y nos ponemos a poner canciones super sad. Que al principio bromeamos... ...con las canciones, pero al final termino poniendo... ...pensativos y todo. Es como... ¡Ah, jaja, sí está aquí! ¡Oh! ¡Chad! ¿Has visto a ese niño? Eh... ¿No? ¿Te encuentras bien? ¿Stuart? ¡Stuart! ¡Miren, miren! Esa posición de esos tipos... ¡Miren! 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 ¡Me satan lag together! Ah, así se escucha al niño. ¡Miren! 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 Ven aquí Miran, los típicos Eso, eso me carga Las voces, ¿qué? Oh, Dios, no ¡Charlie! Hace tres segundos estaba con nosotros ¿Qué pasó? No, 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 no Yo en la educación física Mayday, Mayday ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Puede oírme alguien? Danos tu ubicación, repito Danos tu ubicación Vamos, vamos, joder ¿Qué coño es eso? ¿Puede oírme? ¡No! ¡No! Másblea El Titanic del terror. Nunca se suban a un barco así, chicos. Me acuerdo cuando cante esta canción. De hecho, los creadores me pidieron eso. ¿Les gusta mi voz? Les puedo enseñar. Ese es mi abuelo. Mi abuelo en la vida real. Lo utilizaron para el juego. Mientras yo cantaba. Más información www.mesmerism.com ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por invitarme! ¿Qué hago aquí? Estoy aquí para registrar la historia que se cuente hoy. Este relato no está acabado y las posibles elecciones lo completarán y determinarán si las vidas de aquellos que se vean involucrados prosperan. O si, en cambio, se esfuman. Todos tomamos decisiones según nuestra brújula moral y tenemos que vivir con ellas o morir por su culpa. Pero no deberíamos temer a la muerte porque es inevitable. Es el tributo que pagamos por vivir y al final nos alcanza a todos. Pero nadie quiere que llegue demasiado pronto, ¿no? Como en la vida, nuestras acciones importan. Nuestras decisiones afectarán a los demás. Sí, sí, desde luego, pues. Estaré muy pendiente del progreso de la historia. No debo interferir, pero se me puede persuadir para dar alguna pista. Aquí va una gratis. Hay imágenes en el mundo que muestran ciertos futuros posibles. Si se encuentran y se estudian, pueden ayudar a tomar mejores decisiones. O, mejor dicho, decisiones que tengan las consecuencias deseadas. Nada más por ahora. Ya hablaremos dentro de poco y habrá tiempo de responder por lo que haya sucedido. O por el desastre causado. Ok. ¿Qué es verdad, Nico? Ya. No leí el nombre. Alex. ¿Bastará? Si se acaban, podemos pedir repuertos. Bien, verás. Nunca he estado abajo. ¿Abajo? En el agua. Buceando. ¿Podrías enseñarme cómo se hace? ¿De verdad? Sí. ¿En serio que nunca ha recibido clases de buceo? Más o menos. Ah, bueno. Está un poco de corte. Tiene que trabajar. Creo que no dice nada, creo. Bueno, da igual. Carguemos esto. Oye, 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 oye. Pensaba que estaba invitado. Julia quería que vinieras. ¿Julia? ¿En serio? Sí, tío. Quería que vinieras. Y yo demostrarle que molas, pero no molas. Pinge al menos. ¿Capichi? Bueno, tío. Llega a la caballería. Guay. Perdona que esté de morros. Es que... Estudiar medicina es estresante. Qué sorpresa. Y tío, la relación a distancia con Julia es duro. No debe de ser fácil. Lo pillo. No te rayes. No es fácil una relación a distancia. Sí, justo a tiempo. ¿Qué? No lo sé con la experiencia propia, pero... Guardaré esto en una ubicación confidencial. Sí. Oye. Eh... ¿Podrías darme tu opinión? ¿Qué pasa? Es... Una decisión sobre un tema importante. ¿Sobre determinar medicina? No, pero... Es... Una... Decisión de las que te cambian la vida. Cuesta saber qué es lo correcto. Ya. Haz caso a todo instinto. ¿Tú verás? Sí, está bien. Lo sabrás. Porque creo que él piensa lo bien. Me da inseguridad, ¿no? No... Uff. Novia de Alex. Uff. Uff. Ex-novia de Alex. Nueva novia de Cloud 10. Perdona. Connie, este es Alex. ¿Qué tal, Conrad? Un gusto. Cuidado, hermanita. Que es un picaflor. Ya lo he visto. Encantado, Conrad. Este es Brad, mi hermano. Hola. ¡Bradley! Casi te conozco de lo que he oído hablar de ti. Sí, igualmente. Ah. Tío, ¿te apetece una birra? No, los barcos me marean. Sí, los barcos... La verdad es que... En los barcos... Me... Mareo. Sí. Bradley. Ray Brad el Buri. Solo hay una forma de hacerse a la mar y viene en botella. Eh... Bueno, no. Déjalo, tío. En serio, ¿no quieres verme? Echando la bota. Si no fuera así... ¿Has buceado alguna vez? Todo el rato, todo el rato. No, 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 no. Eh... No, la verdad. No lo he hecho nunca. ¿Tu primera vez? Genial. Eh, hay que desflorarte. Eh... Con cuidado. Eh... Eh... ¿Y dónde está el viejo lobo de mar? Capitana de... Oh, man. Os diría que os pusieseis cómodos, pero... Ah... ¿Todos a bordo y listos para zarpar? Sí, Capitano, estamos listos. Ah... Tus deseos son órdenes. Mi lady. Ok. Bueno, chicos. Hasta aquí lo dejamos. Bueno. Y... Volvemos. Bueno, chicos. Hasta aquí lo dejamos en un rato más. Voy a empezar a grabar... O una de los Arc... O Sonic... Forces. Y... También... Eh... Les aviso que estoy también descargándome. Ya que soy miembro de PlayStation Plus. Eh... Me estoy descargando gratis... El... Uncharted 4. Así para poderlo subir. Y... Como dije. Quiero que... Mínimo tenga 5 likes esta serie. Y la continuo. Si no, no la continuo. Y la dejo para mí sola. Así que... También quiero que me digan... Por la parte de los videos de Uncharted. Eh... Si quieren que lo continúe hasta el 4. Que también me pase el 4. Y eso. Hasta la próxima, chicos.